La pandemia migró el sentido de los negocios, pues algunos consideraron que trabajar desde casa disminuyó costos. Sin embargo, los locales que quedaron desocupados comenzarán a utilizarse para otros fines, señaló Pedro Fernández Martínez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Este año también habrá impulso para la vivienda, es que volverán a colocarse las que fueron recuperadas, luego que los derechohabientes no pudieron solventar los pagos ante el Infonavit. Nos dimos cuenta que nos volvíamos altamente efectivos trabajando desde nuestras casas, luego entonces se retoma la importancia de las casas. Bien inmueble es una inversión sustentable, simplemente entra en una metamorfosis de destino. Seguro estoy que se van a optimizar para nuevos esquemas como el coworking o en su defecto, muy atinados, se van a volver a migrar a vivienda. La ANPI Nacional firmó un convenio de colaboración con el Centro de Estudios Veracruz para ofertar la maestría en Bienes Raíces. Carlos Raúl Velázquez Hernández, rector del plantel, mencionó que un profesional del ramo debe ser especializado. Un profesional que la Secretaría de Educación Pública lo acredita y le otorga la licencia para ejercer la profesión, siempre, siempre manifestándose. Y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarias siempre ha estado en vanguardia. Y me da mucho gusto que el licenciado Pedro Fernández Martínez haya tomado ese camino de la educación, de la preparación, porque poner en manos un patrimonio es muy importante. Él se está preocupando porque los miembros de la asociación y además está invitando a todas las inmobiliarias a que se unifiquen para la preparación. Los interesados deberán acercarse a las oficinas de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Bogarríes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.